Estudiantados de la carrera de Ingeniería Agroforestal de Huracán Recinto Nueva Inea son capacitados por técnicos del Instituto Forestal Nacional INAFOR en temas relacionados a la elaboración de planes de manejo de conservación y posible aprovechamiento sostenible del bosque y sus recursos, además de realizar reforestación en el laboratorio natural de esta casa de estudios. Tener la posibilidad de volver tangible el convenio INAFOR-Huracán es esta actividad que hemos desarrollado ahora con la intención de fortalecer el arboreto. Entonces, esta práctica, esta capacitación termina con mejorar, hacer los procesos de reforestación ubicando algunas especies que no están en el arboreto y que son necesarias y además entonces permite eso que es parte de la filosofía de Huracán, la reforestación, el hacer actividades amigables con el medio ambiente. Pero además, la carrera de Ingeniería Agroforestal para nosotros es una carrera emblemática, es la primera carrera que estamos acreditando y estos procesos hacen que fluya el proceso, la parte formativa de nuestros estudiantes y además que se vuelva una cultura a nivel general en las prácticas de Huracán. Siempre y cuando tomando en cuenta el convenio que firmó INAFOR con la universidad para que los estudiantes se induzcan en el campo laboral en la parte del manejo y aprovechamiento sostenible del sector forestal. El día de hoy vamos a hacer una práctica sencilla que es sobre el levantamiento de datos dasométricos de los árboles, más o menos para simular lo que es cómo se elabora un inventario forestal en campo. Vamos a proceder a realizar medidas del diámetro, la altura, la parte de tomar, cómo tomar coordenadas de cada uno de los árboles y establecimiento de parcelos según el sistema de muestreo que vayamos a utilizar. Estamos trabajando para realizar un segundo encuentro para que los estudiantes aprendan a utilizar lo que es la base de datos Excel para el procesamiento y análisis de resultados levantados en campo. Esto les sirve porque ya más adelante en el campo laboral ya se vienen formando como regentes forestales y les ayuda para ellos elaborar planes de generales de manejo forestal y planes operativos anuales. Es importante porque enriquece más nuestro conocimiento, aprendemos más en el campo, como saber la parte que vamos a ocupar en madera, la parte que vamos a ocupar en frutal o lo que vamos a dejar para belleza escénica. Es importante porque nos ayuda a manejar los recursos naturales, ya sea cuánto podemos ocupar, cuánto podemos dejar, manejar lo que es un bosque. La importancia es así ver qué palo podemos aprovechar para madera, cuál es el que nos va a servir para que lo tengamos como reforestación, el de fruta y también por lo menos si tenemos una cantidad de árbol, sacándole el DAP, las alturas, podemos saber qué cantidad vamos a sacar de madera o cuánto será lo que vamos a aprovechar de ese árbol. Es desde la misma filosofía institucional de Huracán que plantea la convivencia y armonía con la madre tierra, que anima a hacer un mejor uso del manejo de los recursos forestales, fortaleciendo las alianzas institucionales y el compromiso de cuido al medio ambiente de parte del estudiantado. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.